Trivia. Adivina la palabra. Pista número 1. Material de árbol. Pista número 2. Bosque. No olvides suscribirte y darle a like para que no pierdas nuestros juegos de trivia y curiosidades. Pista número 3. Carpintería. ¿Has adivinado la palabra? Si no, puedes ver la respuesta en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.